¿Cuál debo comprar para ahorrar en el recibo de luz? Comisión Federal de Electricidad revela si es mejor un foco LED o uno ahorrador. Arrancó el 2023 y con el inicio de año llegó la temida cuesta de enero, por lo que más de un ciudadano está buscando mil maneras de poder ahorrar tras haber derrochado recursos en las pasadas fiestas decembrinas. En este sentido, usar los mejores focos en tu hogar, además de cuidar el medio ambiente, también podría ayudarte a ahorrar dinero, pues reducir el consumo de energía o hacerlo de una forma más efectiva es importante para que tu recibo no salga con un costo muy elevado. Así que si tú estás buscando ahorrar algo de dinero en el recibo de luz este 2023, esta información es para ti, pues aquí te decimos si es mejor un foco LED o uno ahorrador según la Comisión Federal de Electricidad. En la actualidad, los focos LED han reemplazado a los primeros usados que fueron los incandescentes que funcionaban con un filamento, los cuales después también fueron reemplazados con los focos ahorradores que funcionan con mercurio. Pero, ¿qué es mejor? ¿Un foco LED o un ahorrador? Un foco LED puede ahorrar hasta 66% más energía eléctrica comparado con focos ahorradores y 80% más que los incandescentes, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad. Así, un foco LED que se mantiene encendido durante 4 horas diarias en promedio, puede costar 19.17 pesos bimestrales en el recibo de luz, de acuerdo con información de la Comisión. Mientras que un foco de 75 watts puede costar hasta 299.48 pesos bimestrales. Por estos motivos, los focos LED son la mejor opción para iluminar tu hogar y ahorrar electricidad. Pues además de ahorrar energía, este tipo de focos tienen otras ventajas como su tiempo de vida, que va de 5 a 6 años, además de que mientras están encendidos no liberan CO2 ni mercurio al ambiente, lo que los hace ideales para cuidar al planeta. Así que si estás buscando la mejor opción para ahorrar algo de dinero en tu recibo de la Comisión Federal de Electricidad, ahora ya sabes que los focos LED te ayudarán a reducir tu consumo de energía e incluso a cuidar el ambiente. ¿Te fue útil esta información? Te leemos en los comentarios.